Hola, buenas, estamos aquí con Teo. Teo es un cachorro roboiler. Tiene cuatro meses y medio. Bueno, con él vamos a jugar con la pelota y vamos a exigir control. Es un ejercicio básico de obediencia aplicado en juego. En modo de juego, esto se trabaja de la siguiente manera. El perro quiere el objetivo, la presa, la pelota, quiere jugar. Yo se la voy a dar hasta que él se encuentre en calma. Cuando me mire a los ojos, me arreglaré la pelota para jugar. Teo, le pido algo. Abajo. Vamos. Teo. Muy bien. En cuanto él hace lo que yo le pido, le suelto la pelota. Es un ejercicio. Vamos a pasar un rato jugando con nuestro perro. Y al mismo tiempo, ahí está vendido. Vamos a hacerlo de nuevo. Ven, Teo. Muy bien. Ven acá, Teo. Acá. Muy bien. El objetivo. Vamos. Sentado. Bien. Abajo. Abajo. Muy bien. Muy bien. Vamos. Bueno. Saludos. Bueno. Gracias. Gracias por ver el video.